Música Pedimos, se provea todo el personal policial con funciones específicas de seguridad, de chalecos blindados de última generación, que permiten ser utilizados debajo de las prendas de vestir, por su delgadez y peso. El reemplazo de los obsoletos, pesados e incómodos chalecos policiales, que poseen su destino en una gaveta o en un casillero, para guardar sus pertenencias. Somos seres humanos, señores. ¿Cómo le podemos dar seguridad a los civiles, si ni siquiera nosotros la tenemos? Basta, basta de civiles muertos, basta de policías muertos, se acabó, cambian las leyes. Basta que el policía tenga que esperar a que le tiren un tiro para poder empujar su arma. No puede ser, tenemos que esperar a que nos tiren y dejar que nos maten, se acabó, estamos cansados. ¿Cómo le van a dar seguridad a la gente si a los potrilleros lo tienen acobachado? Estamos, bueno, los compañeros de la ciudad de La Plata, y ahora nos van a acompañar compañeros de Capital Federal y de toda la provincia de Buenos Aires, en contra del proyecto de ley que intenta impulsar el diputado Castelo. Un proyecto de ley que nosotros estamos seguros que si esto se llega a aprobar en algún momento, destruye nuestra fuente laboral. ¿Qué razón la destruiría Guajal? Y porque se llenaría la cantidad, digamos, se llenaría el mercado de estos autos de Uber y las empresas ilegales que tratan de instalarse en todo el territorio nacional. La gran cantidad de autos que podría llegar a venir, bueno, destruiría la fuente laboral porque por el tema de que ellos utilizan un sistema que se llama dumping. Nosotros acá en el Teatro Argentino estamos sufriendo, como en todos los sectores de lo que pertenece al Ministerio de Gestión Cultural, estamos sufriendo ese ajuste porque no hay programación. Es decir, durante todo el año de este gobierno hay muy poca la programación que hemos tenido a nivel de producción propia. Y la situación también que estamos padeciendo es el tema de los pases a plantas, las estructuras, los planteles básicos, las designaciones de los compañeros artísticos que han ya rendido sus concursos hace más de 3, 4 años y todavía no son designados a su supuesto de planta permanente. ¿Trabajadores en qué áreas son las que están? Y acá somos el cuerpo estable de ballet, el cuerpo de orquesta, el cuerpo de coro, los técnicos que hacemos toda la escenografía y todo lo que se refiere a la parte técnica, la gente de mantenimiento y de servicios generales en todo lo que es el Ministerio de Gestión Cultural. Todas las estaciones de servicio de GNC tienen cortado el servicio. No pueden vender GNC, no pueden vender gas. La gente va a tener que arreglarse, se arregla. O sea, el consumidor de todas maneras tiene naftas para usar y puede seguir funcionando. El problema es del propietario de la PYME, el propietario de la estación de servicio, que no tiene armas y qué hace si no tiene productos para vender. Esto es como un supermercado sin mercadería. ¿Qué hacemos? Tenemos los empleados paraditos mirando las góndolas y nada más. A esto se suma que también en pocos días aumenta la nafta, o sea, se complica un poco el panorama. Estamos atrasados entre un 25 y un 30% con respecto al valor del crudo internacional y al valor del dólar. En el día de ayer nos amanecimos con pintadas de acá en la entrada del espacio, con pintadas que son violentas y que también son amenazantes, porque lo que dice es que ya nos la vamos a cobrar. No entendemos bien en qué sentido, pero es como una amenaza, algo que queda abierto, al menos de acá al 8, porque el tema, bueno, obviamente la agresión viene por parte de que nosotros somos uno de los espacios que estuvo motorizando el Martes Verde, de lo que se llama el Movimiento Feminista, que son diversas acciones e iniciativas para poder concientizar y visibilizar el tema de la importancia de la legalización del aborto. Nos parece una actitud sumamente cobarde de estar a las escondidas diciendo las cosas. Nosotros, de hecho, la idea era armar un evento público, poder ir a una charla de debate, que se puedan debatir todas las ideas, todas las posturas. Pero bueno, apareció nuestro espacio pintado y también la casa de nuestro referente acá en la Ciudad de La Plata, que es el diputado Carlos Castañeto. Estamos realmente, bueno, nos juntamos todos los sindicatos del TURF para expresar nuestro rechazo unánime al proyecto de la ley Vidal y hay mucha preocupación en toda la hípica. Hoy esta movida se hace no solo acá en La Plata, sino en San Isidro, Azul, Tandil y Dolores. Entonces, el gobierno tiene que tomar conciencia de que realmente va a provocar la caída de todos los hipódromos de la provincia de Buenos Aires y están en juego 82.000 puestos de trabajo. La verdad que la medida que quiere tomar la gobernadora es totalmente equivocada y la verdad que toda la gente del TURF no podemos entender por qué es semejante medida y totalmente equivocada de quererse apoderar de una ayuda económica que es para el hipódromo. Teníamos dos grandes objetivos. Por un lado, un control exhaustivo de lo que son los gastos, que es lo que hemos planteado en una primera etapa, y el otro pilar fundamental son los ingresos. Y todavía tenemos un margen importante de crecimiento de la cantidad de contribuyentes. Hoy lo planteamos con un 39%, llegamos a la gestión de cobrabilidad de la tasa, llegamos a un 51% y todavía tenemos un margen importante para crecer y para poder tener mayores contribuyentes. Y esto significa mayores recursos para volcarlos también en mejores servicios para toda la comunidad. El objetivo central de esto es eso, mejorar los servicios, sostener los que ya tenemos y que podamos crecer como Estado municipal. Y eso depende también de la obligación de pagar la tasa, pero también la solidaridad de pagar la tasa. El 80% de los chicos dice que tuvo algún hecho no deseable. Muchos con casos de ciberbullying, muchos casos de grooming, sexting, todas cuestiones que los chicos no están del todo preparados. Entonces uno pregunta y el 60, 70% de la población no sabe lo que es el grooming. Entonces tenemos que trabajar para que esto se pueda conocer, para que podamos educar. Y bueno, el planteo de la conformación de este observatorio en el Senado es para que las distintas áreas podamos interactuar y de esa manera generar a lo mejor alguna cuestión curricular para la educación, que eso lo verá la dirección de educación, alguna cuestión para la información, que lo verá el ministerio que corresponda, y alguna situación con normas que bueno, a partir de lo que nos dan aquellos que conocen sobre el tema, nosotros trataremos de transformar. El Club Estudiantes de la Plata, en el marco de su 113 aniversario, organizó este logro solidario a total beneficio de la fundación del hospital, así que estamos sumamente contentos. Se espera que vaya mucha gente. La idea es la siguiente, va a haber una carpa en el club, allá en el Country Club de Citibel, con capacidad para 120 personas. Hay entradas a la venta, se van a vender a 500 pesos la entrada para esa carpa, donde se va a ofrecer empanadas, locro y bebida. Y después hay posibilidad de comprar las porciones solitas, que se pueden comprar y comer ahí mismo en las instalaciones del club, en la zona de las parrillas, o uno se las lleva a su casa para comerlas con quien quiera, y esas porciones están 150 pesos. ¿A partir de cuándo empieza la venta de estas? Las entradas, las porciones ya están a la venta, así que el que tenga ganas de participar, están todos invitados, pueden acercarse a la sede del club, en Calle 53 del Club Estudiantes, al Country Club en Citibel. Y a pocos minutos del ruido del tránsito, los sonidos son otros, el viento, el agua, y hay personas que eligen este lugar a pesar del frío. Llegan a la madrugada, hacen un fuego, y se quedan acá disfrutando de los colores del río en invierno. ¿Segundo es un buen día para la pesca? No, hoy nadie ha pescado, hay uno compañero ahí, pero creo que hay mucho viento del norte. ¿Qué es lo que te gusta del río en invierno? Sí, la tranquilidad, todo, digamos, pasarla acá un rato y después ir tranquilizado. ¿El movimiento del agua, las olas, despeja un poco la cabeza? Sí, sí. Sí, esto es como, digamos, estar tranquilo acá y pensar un poco. Dicen que el frío hace pensar loco.